En el marco del jenguis artesanal de Domingo de Ramos, Uruapan tiene para ti. Encuentro de mariachis michoacanos. Frente a frente, el mariachi monumental de Zaguayo y el mariachi hordaz de Purépero. La cita es, este sábado 26 de abril a las 5 de la tarde, en el Monumento a la Bandera, en el Centro Histórico de la Ciudad. Entrada libre. Invita el Honorable Ayuntamiento 2012-2015. Queremos compartir contigo una tradición muy nuestra. Uruapan nos une.